Y seguimos en este día tan lindo para nosotros que es divertirnos arriba de un buen vehículo, sin ninguna duda. ¿Por qué digo divertirnos? Porque un test drive, un día de Track Days o el Experian Porsche, es realmente un día fantástico para los amantes de los autos. Y estamos con Gustavo Gioia, que es el gerente general de Porsche Argentina. Bueno, ¿cómo salió esto? ¿Por qué? Bueno, salió espectacular. La verdad es que, para ser honestos, hacía tiempo veníamos pidiendo este evento, porque es un esfuerzo conjunto por la inversión que implica, por importar 22 vehículos, por tener todas las instalaciones listas. La verdad que fue un esfuerzo conjunto, ya hacía 4 años que lo veníamos pidiendo, y justo acá este año, que es un año espectacular, ¿verdad? Estamos hablando de la inversión de hacer este evento, y que el socio mayoritario, Alemania, por supuesto... Claro, esté convencida, en un momento donde, básicamente, nos preguntaron varias veces y estábamos seguros si queríamos hacer este evento este año en la Argentina. Pero nosotros dijimos, nuestros clientes son fieles a la marca. La verdad que, si vemos los porcentajes de caída de venta que afectan a toda la industria, este año solamente hemos caído un 27%, a diferencia de caídas superiores al 50%. Eso es por los increíbles productos que tenemos y por nuestros clientes fieles. Y como nuestros clientes son fieles, esta calidad de eventos, la posibilidad de manejar, de emocionarse, de disfrutar, es la mejor inversión. Contame, ¿qué novedades estamos mostrando? Bueno, básicamente el 911 es la octava generación del típico, histórico auto, que se presentó en el año 63. Esta es la octava generación, nuevo, completamente nuevo en la Argentina, con su motor Boxster recién diseñado, biturbo, 450 caballos, o sea, todas las características técnicas para que sea seguramente la novedad del mercado de lujos premium de este año. También tenemos la nueva generación del Panamera, la nueva generación de los vehículos híbridos. Y este es el futuro. ¿Que me acompaña? Este es el Porsche Taycan, este es el Porsche Taycan. Es el primer diseño desarrollado del auto eléctrico de la marca. Es el auto eléctrico que va a estar presentándote a fines de año en Europa y el año que viene lo vamos a tener en la Argentina. Es el primer auto eléctrico de la marca. Y Porsche no es que le puso un motor eléctrico a un vehículo existente, sino que desarrolló desde cero un vehículo eléctrico. Bueno, estamos claros, ¿no? Porque mucha gente cuando también me pregunta, yo vengo de Madrid, de estar en la exposición, la quinta feria que se hace en España, del automóvil eléctrico, de las motos, y todo lo que tiene que ver con la electricidad en la movilidad. Y por supuesto, había productos de Porsche, y referido a todo lo que viene en el futuro, ¿no? Y la gente pregunta siempre, pero ¿es el mismo auto que yo tenía? ¿Le pusieron un motor eléctrico? No, en este caso no. En este caso no, por el desarrollo de tecnología, porque no solo tiene que ser un auto eléctrico, sino tener más de 600 caballos, tiene que ir de 0 a 100 en 2.9 segundos, tiene que tener un interior premium, tiene que tener materiales de calidad, tiene que responder a la filosofía de la marca. Entonces, no era simplemente agregarle un motor eléctrico, porque esas son las versiones híbridas. Las versiones híbridas tienen un motor naftero y un motor eléctrico, sino que es un motor 100% eléctrico, con más de 400 caballos, con 500 kilómetros de autonomía. Muy bien, completo. Me tocó a mí esta vez el test, otra vez lo vamos a invitar a usted.